Bueno, persisten las lluvias en el país, esto por el desplazamiento del frente frío número uno y diversos sistemas de baja presión. En Saltillo, en Coahuila, varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones. En Ciudad Acuña, un conductor murió arrastrado por la corriente al intentar cruzar un río. En Veracruz, varias regiones presentan tormentas eléctricas y deslaves. En Campeche, el paso de la onda tropical número 21 provocó una tormenta con fuertes vientos que dejó inundaciones. En Chalco, en el Estado de México, hoy se cumplen 35 días del inicio de la inundación. Cinco calles, ya son solamente cinco calles las que permanecen con aguas negras. Aquí en la Ciudad de México, esta noche se desbordó el río de la colonia La Galicia, esto en Coajimalpa. Las autoridades han emitido la alerta púrpura, es superior a la alerta roja, porque en las próximas horas se esperan todavía más lluvias, lluvias torrenciales en esa parte de la zona metropolitana del Valle de México.